¡Hola amigos, amigas! ¿Cómo están? Muchas gracias por venir a mi canal. Muy bienvenidos. ¿Qué tema es hoy? Hoy les voy a enseñar siete maneras de decir yo en japonés. ¿Por qué? He recibido algunas preguntas. Hey, Kichan. ¿Cómo se dice yo en japonés? Y hay muchas maneras de decir yo en japonés, pero no sé cómo se usa. Entonces, hoy les voy a explicar siete maneras de decir yo en japonés. Bueno, vamos a empezar. Primero, Watashi. En este video, les voy a explicar con dos categorías. Uno, ¿cuándo se usa? Como, ¿qué situación se usa? ¿Y quién usa? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿O los dos? ¿Arugase? Primeramente, Watashi. Creo que ya casi todos ustedes han escuchado Watashi. Porque creo que Watashi es como más común, ¿no? De común de traducción de yo en japonés. Por eso, si no tienes confianza, ¿cuál es mejor usar ahora? Pues, puedes usar Watashi. Usar Watashi. Pero voy a explicar más sobre Watashi. Primero, para hombres, amigos. Hombres usan Watashi para algo formal. Por ejemplo, en trabajo, en entrevista o en tesis. O sea, escribir algo. Yo también uso Watashi con mis clientes en mi trabajo. Y, claro, como entrevista uso Watashi. Y, un punto, o sea, hombres, amigos, no usen Watashi con tus amigos. Porque Watashi suena un poquito como femenina. Así, mejor que no usen Watashi con tus amigos. Luego, para mujeres, para amigas. Bueno, Watashi se puede usar para todo. En trabajo, con tus amigas, amigos. Con tu familia, con tu novio. Pero, pues, cuando quieras. Así, para mujeres, Watashi es súper útil. Segundo, Watakushi. Watakushi. Es como similar con Watashi. Pero creo que solo se usa en trabajo. Ambos hombres y mujeres pueden usar. ¿Por qué solo en trabajo? Porque Watakushi es súper formal. Súper formal. Yo creo que casi nunca he usado en mi trabajo. Porque es muy formal. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, se usa en trabajo. Pero, como esta foto, usas con tu jefe, presidente o cliente muy importante o algo así. Normalmente, aunque sea en trabajo, no necesitas usar Watakushi. O sea, Watashi es... pues, está bien. Y también, Watakushi se utiliza en discurso. O sea, por ejemplo, como de político, ¿no? Es... también es muy súper formal, ¿no? Así se usa Watakushi. Y si usas Watakushi, puedes dar una impresión muy serio o seria. Así, si quieres dar esta impresión, puedes usar Watakushi. Aquí, les voy a explicar diferencias entre Watashi y Watakushi. Watashi, como les había dicho, hombres, es para situación formal. Mujeres, para todo. Watakushi, ambos hombres y mujeres, se usan para situación muy formal. Son diferentes. Luego, Atashi, Atashi, como suena similar de Watashi, pero solo mujeres usan Atashi. ¿Cuándo se usa? Entre amigos, entre familia. No se pueden usar como desconocidos en trabajo. O sea, algo informal no puedes usar. Atashi es como originalmente forma informal de Watashi, sobre todo para mujeres. Mujeres usan Atashi para con tus amigas, con tu novio y en tu familia. O sea, situación informal. Pero como Atashi es como palabra coloquial, creo que mejor escribes Watashi, aunque puedes usar Atashi, pero creo que casi nunca he visto escrito con Atashi. Y también les voy a explicar la diferencia entre Watashi y Atashi. Watashi, como les había dicho, pero es muy importante, por eso voy a revisar otra vez. Para hombres, para la situación formal. Mujeres, para todo. Atashi, hombres, por favor no usen. Es muy, 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 muy femenina. Mujeres, para la situación informal. Pero mejor escribes Watashi. Bueno, una cosa. En Japón hay un manga o anime que se llama Atashinchinchi. Como Atashi. Porque Atashi es esta niña que se llama Mikang. Significa como naranja. Ella es personaje principal. Por eso ella dice como Atashinchinchi. Ah, porque son familia. Bueno, luego cuatro. Y cuando se usa, entre amigos, entre familia. O sea, situación informal, como similar que Atashi. Y, originalmente, Uchi significa Mikasa. Mikasa. Uchi. Y, originalmente, es como acento de Kansai. Como dialecto de Kansai. Kansai es una zona, tiene como Osaka, Kyoto, Kobe, Nara. Estas ciudades, originalmente. Pero, ahora, bueno, en toda la parte, las niñas usan. O sea, las niñas pueden ser como estudiantes. Desde, bueno, menos de seis años hasta, como, puede ser universidad, como 22 años. También hay mujeres como cerca de mi edad, tengo 26 años, y usan Uchi. Pero, en general, como niñas, o sea, jóvenes, usan Uchi. Cinco. Namae. Anata no. Namae. Tu nombre. O sea, es también como especialmente las mujeres se llaman con su nombre misma. Por ejemplo, como, por ejemplo, si te llamas Ana, Ana va bla bla bla. Si te llamas Miki, Miki va bla bla bla. En general, es también como solo mujeres. Casi nunca he escuchado, pues, algunos hombres se llaman. Con su nombre mismo. Con su nombre mismo. Es un poquito raro. Y también se usa entre amigos, entre familia. O sea, en situación informal. No uses, no uses, no te llames con tu nombre en tu trabajo es muy raro. Bueno, muchas gracias por esperar. Amigos, amigos, hombres. ¿Seis? ¿Ore? 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 Cuando se usa entre amigos, entre familia, situación informal. Ore suena como... Ore suena como... Bueno, hombres usan ore para entre amigos, con tu pareja, o sea, con tu novia, con tu familia. Yo, Ki-chan, uso ore en general. Creo que es más natural para mí, con mis amigos. Ah, luego, último, siete. ¿Boku? 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 ¿Quién usa? Los hombres. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo se usa? Creo que Boku es un poquito más útil que Ore porque puede ser entre desconocidos, en trabajo y, claro, entre amigos, entre familia. En general, Boku también como palabra informal que Watashi, pero a veces se puede usar. Y, amigas, no usen Boku porque, por ejemplo, en anime, a veces hay personajes que usan Boku aunque sea mujer, pero es muy raro, así que no usen Boku. Ah, hombres pueden usar Boku para casi todo, como les había dicho, en trabajo, con tus amigos, con tu pareja. Ah, pero en trabajo, es como esta foto. Ah, puedes usar Boku con tus colegas cercas. O sea, mejor que no uses con tus clientes y con tu jefe. Ah, puede ser jefe si sean muy como amigos, pero, en general, mejor usar Watashi. Ah, se puede usar Boku. Yo también a veces uso Boku con mis clientes cercanos, pero 90% uso Watashi en mi trabajo. Y, diferencias entre Ore y Boku, porque los dos son para hombres y son como principales para hombres. Ore, para situación informal. Boku, para casi toda la situación. Porque casi es porque Boku no se puede usar en la situación muy formal o formal, por eso. Y Ore, no usar con gente mayor, es un poquito como raro. En cambio, Boku puede usar con gente mayor, por eso a veces yo uso Boku con gente mayor. Y Ore, suena como muy hombre, como Ore, Ore, como suena poquito fuerte, duro. En cambio, Boku suena más suave, Boku, porque, ah, originalmente, Boku, los niños, como desde dos años, como hasta kinder o primaria, los niños, ah, suelen usar Boku. Ah, sí, impresión es más suave que Ore. Bueno, esta página es resumen de hoy. Hoy, hemos visto siete maneras de decir yo en japonés. Ah, manera de unisexo, Watashi, Watakushi. Para hombre, Ore, Boku. Para mujer, Atashi, Uchi. Y tu nombre, Namae. Ah, antes de terminar, vamos a revisar si puedes leer con tu voz. Es muy importante. A ver. Watashi, Watashi, Watakushi, 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 Atashi, 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 Uchi, Uchi. Tu nombre, Nombre. Por ejemplo, como. Miki, 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 Ore, Ore, Boku, Boku, que te gusta más? Enseñame en comentarios. Algo más? Oje, tú, qué usas yo en japonés? Yo uso Uchi. Eh, esa mujer. Cállate. Oh! Muchas gracias por ver mi video. Si quieres ver otro video, por favor suscríbete. Y si te gustó este video, por favor, da un like. Nos vemos. Hasta el próximo video. Bye, bye.